Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en casa? ¿Cómo está esa gente? Esa mi gente poderosa, quien les habla por acá, el profesor Gaxi Zareidin, nuevamente en una nueva sesión de entrenamiento, donde vengo complacido y feliz a activarlos en casa. Listo, hoy traemos una clase, bueno, ante todo le presento a mis compañeras, las modelos de hoy, Mónica Bermúdez y Adriana Cifuente, unas tesas, unas señoras, unas señoras, pero unas señoras tesas, ¿eh? Entonces vienen hoy a acompañarme. Gracias a Telemedellín por el espacio aquí en A Mover Los Huesitos, el mejor programa, el boom del momento, ¿listo? Entonces los invitamos a todos a que se activen desde casa, vamos a hacer un trabajo moderado, vamos suave, poquito a poco. Cada quien, cada quien lo va haciendo a su manera, a su ritmo, a su cadencia, manteniendo poco a poco, cuidando el ritmo cardíaco y todo eso, ¿listo? Esto, en la clase de hoy, en la sesión de hoy, se llama Combat, ¿listo? Combat Table, ¿listo? Vamos a hacerlo sencillo, muy básico, así que nada del otro mundo, vamos a aprovechar el espacio y este día que se presta para que nos activemos. Es hoy y ahora, vamos con todo, ¿bien? Empezamos con un poquito de estiramiento, arriba, ¿bien? ¡Eso! Bien, al frente. Muy bien, brazos y deltoides a un ladito. Al otro lado. Eso, una rotación superior del tronco, de la cintura hacia arriba. Vamos al otro lado. Eso, estirando bien en casa. Recuerden que el estiramiento es muy importante para hacer una activación de articulaciones y la eslognación y la flexibilidad que es muy importante. Bien, al otro lado. Bien. Chicas, ¿cómo se sienten hoy? Bien, enérgica. Entonces, iniciamos marchando. Todos con la derecha. Eso, bien. Bien, cómodo, sencillo. Bien. Vamos a hacer un espaciosito solo marchando y cuando les indique, vamos con una elevación de rodillas al frente. Suave. Sigue. Bien. Sencillo. Eso. Preparo. Vamos con la derecha. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso. Sencillo. Sencillo. Elevamos la rodilla hasta lo máximo que puedan subir. No importa si apenas subo la pierna acá. También se vale. Igual me estoy ejercitando, ¿eh? Bien. Eso. Bien. Ahora lo cambiamos y hacemos doble. Mira. Uno, dos. Eso. Uno, dos. Bien. Eso. Bien. Lo mismo. Si tengo que apenas subir la pierna acá, suavecito, así lo hago. Así estoy entrenando, ¿eh? Bien. Sube. Vamos. Bien. Eso. Sigue. Ahora vamos a cambiar a un paso aeróbico básico. Mira. Uno, dos. Eso. Bien. Sigue. Bien. Apertura un poquito los brazos para trabajar y calentar articulaciones de los hombros, de la espalda, y al mismo tiempo estamos calentando las articulaciones de las rodillas, ¿eh? Bien. Ahora sube la rodilla de ladito. Sí, mira. Lateral. Eso. Ahí estamos trabajando oblicuos. Bien. Eso. Sigue. Sigue. Eso es. Bien. Ya se está activando toda esa gente en casa, ¿eh? A mover los huesitos. Eso. Sigue. Una más. Completar. Sigue. Sigue. Ok. Marcha. Bien. Derecha. Eso. Bien. Entonces, ahora vamos con una rotación. A las personas que sufren de rodillas, no se tienen que cohibir de no hacer el trabajo. Simplemente lo hacen a su manera. ¿Listo? Como puedan, poniéndole la mejor energía. Listo. Mira lo que vamos a hacer. Uno, dos. Uno, dos. Lo ideal es hacer una rotación completa, pero las personas que sufren de rodillas simplemente suave, suave, suave. Y el que tenga mayores capacidades físicas desarrolladas, simplemente activa. Eso. Bien. Sigue. Muy bien. Ahí viene un cambio. Y nos quedamos para trabajar el abdomen. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sigue. Uno, dos. Uno, dos. Ahí. Y contra el abdomen. Eso. Aprieta. Para trabajar zona correcta dominaria. Allí, mira. Bien. Eso. Aprieta. Y mira lo que viene. Viene una guardia. Mira. Guardia. Eso. Eso. Sencillo. Esto es un trabajo que va dirigido hacia ti, que quieres activarte hoy. Y empieza a hacer un jab al frente. Pa, 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 pa. Eso. Dos. Bien. Igual a ese público que está en casa, toda esa gente que está en casa, simplemente tienen que hacer el movimiento tranquilo, suave. Y el que sienta más potencia le mete más nada. Listo. TAS. Ahora igual, cámbialo al lado. Eso. TAS. 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 Eso. Es lo mismo, pero vamos a los lados. Mira, un gancho corto. Pa, pa, TAS. Pa. Eso. Bien. Pa. Sigue. Y aquí entonces le metes un poquito de rodilla, porque luego vamos a unir los cuatro. Bien. En el bloque que sigue. Vamos a unir los cuatro. Dos jack o golpes al frente, dos a los lados, gancho, gancho, rodilla, rodilla. Listo. Pendiente. Sigue. Bien. Preparo guardia, porque ahí viene el ataque. Bien. Preparo. Cuatro, tres, dos, uno. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo hago suave como tú, mira. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora lo hago fuerte como los que lo hacen, lo pueden hacer más fuerte. Vamos. Just. 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 Hey. Ya. Pa. Sigue. Una más. Vamos. Completa. Bien. Termínala. Bien. No importa, no importa. Vamos. Esquivamos un poquito. Vamos. Pa. Ja. Suave. Igual acá, si hay problemas lumbares, simplemente, ¿saben qué puedo hacer? Y no dejo de entrenar. Aquí también estoy entrenando, ¿eh? Bien. Pa. Pa. Fa. Fa. Y eso. Entonces, ahora le vamos a meter cuatro de estos y lo conectamos con lo primero. Mira. Uno, dos, tres. Ataca. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro más. One, two, three. Ataca. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Esquiva. Ya. Ja. 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 Sigue. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Ja. 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 Sigan, chicas. Eso es. Eso. Bien. En la casa lo pueden moderar. Lo hago suave. Sigue, sigue. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres. Un jumping jack. Suave. 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 Sigan allí muy bien. Pendiente con este ejercicio. Bien. Este ejercicio de otra manera de hacer una variable. Uno, dos. Uno, dos. ¿Para qué? Por si acaso hay problemas de rodilla o el tiempo es moderado. Bien. Lo llevan moderado. El ritmo, la cadencia. Bien. Paz, paz, paz. Ah, profe, que no puedo hacerlo de esta manera. Bien. Pero vamos a hacerlo todos así. La variable. Listo. Bien. Así que no te quedes sentado en la cama. Actívate. Y vamos a entrenar. Eso. Bien. Eso. Igual. Ahora lo cambia abajo. 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 Ya. Suave. Poca intensidad, moderada, suave. Para ese público que apenas está iniciando. Mira. Pa. 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 Pero el que está más activo, baja más. Listo. Entonces, hay para todo. Todos los pueden hacer. Pila con eso. Bien. Bien. Básico aeróbico. ¡Eso! Muy bien. Vamos bien, ¿eh? Súper. A mover los huesitos, mi gente. En Telemedellín. Lo mejor para ti, ¿eh? Bien. ¿Preparados? Porque vamos a hacer un Great Bad. Dos pasos a la derecha. Dos pasos a la izquierda, ¿eh? Pendiente. Tres, dos, uno. Y uno, dos, tres. Yeah. Pa. Súper. Bien. ¡Qué rico! Y esa gente activa en casa. Moderado. Sigan ustedes, yo hago moderadito. Moderado. 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 Y para todos. Todos podemos. Solo hay que querer y hacerlo. Vamos. Yeah. ¡Uh! ¡Qué rico! Marcha. Marcha. Muy pendiente, ¿ok? Sencillo. Vamos a hacer paso en B al frente. Lo hago. Me siguen. Y ustedes después nos siguen. Listo. Preparo. Tres, dos, uno. Y un, dos, tres, cuatro. Yeah. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Un poquito de aeróbico básico. Bien. Y entonces aquí le meto un golpecito. Mira. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Yeah. Un, dos. Un, dos. No pierdo la guardia. Un, dos. Sigan moderado. Moderado. Suave. Rico. Para ti. Eso. Si empezaste hoy, tomaste la mejor decisión. Yeah. Eso. Y nunca es tarde. Marcha. Bien. 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 Preparaditos. Bien. Entonces, sencillo. Mire. Mira. Rodilla. Mira. Uno. Dos. Al lado. Uno. Dos. Bien. Gracias. Uno. Dos. Uno. Dos. Al frente. Suelta una patadita suave. Pa. Pa. Al lado. Rodilla. Eso. Patada. Pa. La patada no tiene que ser. Voy con moderado. Listo. Pendiente. Mira cómo la vas a hacer suavecito. Mira. No me importa. No me importa. Yo la hago así porque así me da para hacerla. Listo. Yo me siento el mejor o la mejor en casa. Haciendo el trabajo como puedo. Lo estoy haciendo como aquellas personas que por ahora están iniciando. Bien. Pero me hace falta la adrenalina. Mira. Chas. Pa. Eso. Chas. Arriba. Pa. Chas. Pa. Sigue marchando. Eso. Suave. Bien. Respira. Inhala. Exhala. ¿Cómo se sienten, chicas? ¿Cómo van? Bien. Activa, Adriana. Mónica. Eso. Guardia. Eso. En casa. Pendiente. Una guardia sencilla. No necesito hacer tanto movimiento. Listo. Entonces me quedo, mira. Golpeando el frente. Este es un ejercicio que nos va a permitir trabajar la zona del core abdominal. Un trabajo contra el abdomen. Lo podemos hacer todo en casa. Así sea cortico acá. Como tú quieras hacerlo, ¿eh? Permítete hacerlo que sí puedes. Tú puedes. Eso. Chas. Chas. Contra el abdomen. Activa ese abdomen. Sigue, sigue, sigue. Sigue allí. Sigue allí. Sigue. Bien. Ahora lo mismo, pero canchitos. Mira. Chas. 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 Eso. Contrae. Bien. Eso. Bien. Ok. Mira, lo cambia sencillo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Y eso lo vas a acompañar, mira. Tres, dos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Gancho, gancho. Gancho, gancho. Rodilla, rodilla. Rodilla. Moderado. Repite. Eso, sigue. Y eso, sigue. Bien. Esta clase va dirigida para todos. Todos podemos hacerla. Así que no te pare. Sigue. A tu manera. Si necesitas tomar una pausa para tomar agüita, valga la redundancia. Chicas, pueden tomar agua. Si lo necesitan y si no, seguimos. Bien. En casa. Respiramos. Bien. Y aquí voy. Lo voy a hacer mejor que el profe. Eso. Pa. 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 Eso. Bien. Eso. Voy con toda. Ok. Hagamos un trabajito acá. Sencillo. Allí. Bien. Entonces, miren. Vamos con dos golpes diagonal con la derecha y dos rodillas con la izquierda. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Uno. Sigue. Moderado. Lo importante es hacer el movimiento. No importa como sea. Permítete hacer lo que tú también puedes. Vamos. Eso. Sigue. Eso. Bien. A mover los huesitos, mi gente. Ok. Ahora vamos al otro lado. Mira. Uno, dos, tres y cuatro. One, two, three, four. Ya. Bien. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Dos, tres, cuatro. Sigue ahí. Suave. Uno. Moderadito. Mira. Taz. Taz, chica. Pero ustedes no me pierdan la energía. Así. Yo lo enseño moderadito a ese público que está en casa y que dice, no, yo no puedo hacer esa rodilla. Claro que sí. Simplemente sencillo. One, two, mira. Uno, cuatro. Ey. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Sigue. Eso. Contrae el abdomen todo el tiempo. En marcha. Bien. Muy bien. Estamos melos, como dicen acá, ¿eh? Bien. Súper. Bien. Entonces, muy pendiente, porque ahora vamos a hacer un trabajito más sencillo, pero que se siente, ¿eh? Sentadillas hasta donde pueda. Y lo vamos a alternar con cuatro golpes. ¿Qué vamos a hacer primero? Mira, de frente. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Go. Uno, dos. Profe, que yo nunca he hecho sentadillas. Mira, hoy vas a empezar a hacer sentadillas. Así sea. Uno, dos, tres, cuatro. Mira. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos. Jumping. Ahora termina, vamos. Un poquito intensidad, vamos. Eso, recuerden. Variable. Variable. Listo, mi gente. Qué rico este espacio. Lo mejor que ha salido en el momento. Y eso lo trae en Tele Medellín. Así que muy pendiente a mover los huesitos en casa. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Mónica, gracias Adriana por acompañarme hoy. Y gracias a toda esa gente en casa que se dio la oportunidad, se permitió hacer ejercicio hoy con tu programa número uno. Ya, ya es el número uno. A mover los huesitos. Gracias Tele Medellín. Vuelta a la calma. Gracias. 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 Gracias.